¡Dinerito! Vienen momentos de gastadera porque viene el buen fin, que si los regalos de Navidad, que si los pendientes, la economía. Este es su mejor momento, pero no se preocupen, les tenemos la solución. Está aquí la ama y señora y dueña y reina de las finanzas personales, la que sí sabe sacarnos de todos nuestros problemas financieros, Sofía Macías, mamá del pequeño cerdo capitalista. ¿Cómo estás? ¿Y del mini-pick? Ese sí es mamá, mamá biológica del mini-pick. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Pampo, mucho gusto poder platicar con ustedes en esta temporada, que efectivamente como que se viene una gastadera, ya es como el Hidalgo Reyes, o el Hidalgo Candelaria, o ya el Hidalgo San Valentín, ya no sé, que se pone muy ruda. Más bien, el Hidalgo Madres, ya lo acabamos hasta mayo. Sí, y cuando llegan estas fechas, muchos pensamos en una palabra terrible, endeudarnos. El tarjetazo está a todo lo que da, exactamente. Y más justo platicamos que este año está rudo porque es temporada de ofertas y se junta con todo el tema del mundial. Entonces, bueno, la pantalliza, el sillón. El reclinable de ese aponcho también. Claro, el minibad para tenerlo abajo de la tele. Las reuniones con los cuates también cuestan, por supuesto. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, algo muy importante en esta temporada es tener claro si realmente tienes algo que comprar. O sea, al final voy a hacer la guafiesta del momento, pero pues ahora sí que si no tenías planeado comprar algo en específico, eso no es ahorro, es gasto con descuento. Por mucho que tenga el 20, 30, 40 y los 80 meses sin intereses, si no lo habías pensado antes, eso no es ahorro, es gasto con descuento. Entonces les diría que todavía estamos a tiempo de hacer una listita de qué cosas sí nos llegaría a interesar comprar, empezar a comparar precios en este momento, porque también luego pasa que suben, bajan, etc. Como un plugin que se llama Kipa, que te va guardando los precios cuando los consultas de ciertas cosas. Entonces ahí medio puedes ver si subieron, si bajaron, cómo están, pero en general tener esa parte. Entonces ese sería como el primer punto. Realmente saber qué quieres comprar y más o menos cuánto cuesta. Obviamente la pregunta importante es, ¿estoy en un momento en el que sí puedo pagar o no? Porque como decía Poncho, de repente hacemos esta parte de compre ahora y sufra, como decía Pablo, hasta el 10 de mayo. A ver luego cómo le hacemos, luego nos arreglamos. Exacto, entonces ya que decidiste de qué sí compras y qué no compras, yo les diría, no anden de turistas en esta época. También tengan mucho cuidado con todo lo que les sale en redes, tengan cuidado con las cookies que aceptan, porque luego te anda persiguiendo un anuncio por todos lados. Entonces eso es como traer la tentación. Y por otro lado, el uso de las tarjetas. Si tienes más de una, pues es importante seleccionar. A ver, ¿cuándo es mi fecha de corte? Para que justo, no sé, por ejemplo, si quieres comprar algo el 19, ay, pues la tarjeta que corta como antes, pero un poquito más cerca, corta el 17. Ah, pues con esa compro, y entonces las tres siguientes quincenas, pues puedo darle una pellizcada para pagar el total de esa compra y no llevármela a pagar solamente el mínimo, porque lo que puede pasar es si te la llevas muchos meses pagando nada más el mínimo, vas a anular el supuesto descuento que obtuviste, ¿no? Entonces esa parte importantísima. Y con las tarjetas también, ojo con el tema del coleccionismo con los meses sin intereses. De pronto decimos, ay, pues mira, a meses nada más pago 300 pesos o 500 pesos o lo que sea, y pues al final es una suma. De hecho, esos tips vienen en la agenda de Retos Financieros 2023. Y ya está la venta. Ya está en todas las librerías. Y la podemos conseguir en cualquier lugar. ¿Librerías? ¿A quién le va a servir la agenda? A todos. ¿Cómo? ¿A quién le va a servir la agenda? A todos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues tiene varias partes, o sea, digamos, quienes tienen broncas con el tema de organizarse con sus ahorros, evidentemente, quien quiere ideas para ingresos extra. Si tienes ingresos variables, también tiene cómo te administras cuando tienes ingresos variables. Y, pues muy importante, también si traes ahí deuditas arrastrando, también trae buenos ejercicios para eso. O sea, no es un gasto, es una inversión. Exacto. Eso es una inversión. Para que el año que entra no esté peor tu relajito financiero. Es la única agenda que te da más dinero. Mira. Sí. No, es que de veras. Ahí está. Vale la pena. Pues muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Y no vayan a turistear a las tiendas, de veras. 100%. Es que luego, como no cobran en las tiendas, no tengo nada que hacer, voy a la tienda a dar la vuelta y no te encuentras con la pantalla para ver los goles de México. Que ahora sí vamos a llegar a semifinales. Ay, sí. Bueno.